¡Hola! Soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Sin ruedas! ¡Traigámoslo al taller! ¡Morphle, transfórmate en un remolque! ¡Con estas ruedas ahora somos piratas conductores! Creo que piratas de tierra suena mejor. ¡Esto es genial! ¡Regresenlo, piratas! ¡Son Mila y Morphle! ¡Volveremos! ¡Seguramente! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Oh, no! ¡El motor del coche desapareció! ¡Oh, no! ¡Lo llevaremos al taller para que lo arreglen! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No! ¡Hola, mecánico Joe! ¡Oh, oh! ¿Hay más coches a los que les faltan partes? Me pregunto quién robaría todo eso. ¡Deténganlos! ¡Se llevaron mi premio! ¡Son los piratas! ¡Danos tu sombrero! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Era un globo de agua! ¡No funciona! Con todos los motores que nos llevamos, nuestro barco es demasiado grande para frenarlo así. ¡Dispárales, pirata, Phil! ¡Morphle no puede pararlos! ¡Ay, no! ¡Ajá! ¡Hay que evitar que conduzcan! ¡Morphle, quítales todas sus ruedas! ¡Oh, no! ¡No hagas eso! ¡Los detuvimos, piratas! ¡Y ahora los llevaré a prisión! ¡Guau! Ya que son tan buenos con cosas mecánicas, ¿qué tal si en su lugar ellos arreglan todos los coches? ¡Buena idea! ¡Sí! ¡El coche está reparado! ¡Lo disfruté mucho, pirata Mauricio! ¡Hm! Pues yo ya vi suficientes ruedas por un tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Cuidado, Morphle! ¡Telesorro tiene la gripe de mascotas mágicas! ¡Tendrás que mantener la distancia por un tiempo! ¡No te enfermarás, papá! Solo las mascotas mágicas pueden tener esta gripe. ¡Telesorro y yo nos quedaremos dentro para que otras mascotas mágicas no se engripen! ¡La mujer! ¡No te preocupes! También nos podremos divertir adentro. ¿No es así, Telesorro? ¡No! Me pregunto cómo sucedió eso. Creo que Croma también tiene la gripe de mascotas mágicas. No te acerques demasiado, Morphle. ¡Hola, señor pintor! ¡Hola, Croma! Creo que tienes la gripe de mascotas mágicas, Croma. Así que eso era. Croma comenzó a estornudar después de que una gran burbuja estallara enfrente de ella. Deberías quedarte adentro hasta que estés mejor. Así no se enferman otras mascotas mágicas. Aún podemos divertirnos en casa. Piensa en todo lo que podemos pintar. ¡Mila, mirar! ¡Una gran burbuja! Veamos de dónde vino. ¡Wow! Constructor Lawrence, deberías llevar a Animi a casa. Tiene la gripe de mascotas mágicas. ¡Oh, no! Se debe haber enfermado por una de esas burbujas en el aire. Regresemos a casa. Así puedes recuperarte, Animi. ¡Las burbujas! Vamos a descubrir de dónde vienen esas burbujas. ¡Mira, Morphle! ¡Es Bubba! ¡Burbujas de Bubba! ¡Bubba! Debes regresar a casa y quedarte adentro. Creo que Bubba no quiere ir adentro. Vamos tras él, Morphle. ¡Morphle, bien! ¡Morphle, no enfermo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Te sientes lo suficiente bien como para correr tras Bubba? ¡Sí! ¡Echí! ¡Ya casi! ¡Echí! ¡Por fin te atrapamos! Debes ir a casa, Bubba. Si estás enfermo y te quedas afuera, eso hace que otras mascotas mágicas también se enfermen. Incluyendo a Morphle. ¡Achí! Y aún podemos divertirnos mucho en casa. ¿No es así, Morphle? ¡Sí! ¡Wow! ¡Jijijí! ¡Ja, ja, ja! ¡Jijijí! ¿Lo ves, Bubba? ¡Jugar adentro también puede ser divertido! ¡Echí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Siempre los atraparemos! ¡Así que deberían dejar de hacer cosas malas! ¡Si tan solo tuviéramos nuestro propio Morphle! ¡Mira, Stein! ¡Hola, Morphle! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¿Un mono? ¡Devuélveme mi cámara! ¿No es genial? ¡Sí! ¿Qué? ¿Cómo salieron de prisión? ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Es el oficial Freeze! No hay problema. Orpho, ¡transfórmate en un dinosaurio! ¿Un T-T-T-T-Rex? ¡Oh, no! Pero creí que ibas a ser un dinosaurio más grande. ¿Qué es todo ese... ¡Oh, no! ¿Podrías haber apilado los coches un poco mejor, Orpho? ¡Oh, no! ¡Morpho, ¡transfórmate en un helicóptero! ¡Gracias, Morpho! Los bandidos y su mono dejaron mi cámara allí arriba y huyeron. ¿Los bandidos huyeron? ¿Con un mono? ¡No! ¡Tenemos que ir tras ellos, Morpho! ¡Oh! ¡Esos bandidos usaron una grúa para hacer esto! ¿También tenían una grúa? ¡Qué extraño! ¡Gracias, Morpho! ¡Oh! ¡Los bandidos! ¡Y tienen a Orpho con ellos! ¡Ya basta, bandidos! ¡Oh! ¡Son Mila y Morpho! ¡Pero tenemos a Orpho! ¡Transfórmate en algo grande! ¿Podríamos tener asientos al menos? ¡Guau! ¡Te transformaste tan rápido que casi nos caemos! ¡Ten cuidado! ¡No puedes ir más rápido! ¡Uf! ¡Hay muy poco espacio! ¡Sí! ¡Danos más espacio, Orpho! ¡Ya no! ¡Bandidos! ¡No ser divertidos! ¡Eso es lo que pasa por ser malos todo el tiempo, bandidos! ¡Ey, Mila! ¡Mírame! ¡No puedo verte, papá! ¡Mira hacia arriba! ¡Hola! ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Orpho, lo hacer lo mismo! ¿Qué? ¡Orpho! ¡Qué gracioso, papá! ¡Suéltame, Orpho! ¡Orpho también! ¿No es genial? ¡No, no lo es! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¿Qué? ¡Sería divertido! ¡Muy bien! ¡El primero en llegar a la cima de la montaña, gana! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Detente! ¡Guau! ¡Son tan rápidos! ¡Corren hacia la cima de la montaña! ¡Tengo un premio para eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos primero! ¡Oh! ¡Qué inteligente! ¡Bien hecho, Morpho! ¡Nunca me sentí tan fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que conozco un atajo! ¡Por allí, Morpho! ¡Uh! ¡Los perdimos, Orpho! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Haz algo, Orpho! ¡Ah! ¡Eso fue genial! ¡Ah! 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 ¡Lleva dos premios! ¡Eso fue estupendo, Morphle! Supongo que fue divertido. ¡Morphle, transfórmate en un gran T-Rex! ¡Guau, Morphle! ¡Eso sonó muy fuerte! ¡Vamos, Morphle! ¡Despierta! ¡No! ¡No! ¡Helado! ¡Helado! ¡Señor heladero! ¿Podría tocar la canción de los helados para Morphle? ¡Por supuesto! ¡Helado! ¡Aquí tienes! ¡Ahora tenemos que encontrar a la mascota mágica que te hizo quedar dormido! ¿Nos prestarías tu grabadora por un rato, señor heladero? ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¡Mira, Morphle! ¡La mitad de la ciudad está dormida! ¡Apuesto que lo hizo esa mascota mágica! ¡Eso no parece seguro! ¡Tenemos que detener ese taladro, Morphle! ¡Morphle! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Muy bien! ¡Sigamos! No, Max! ¿Qué haces? ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh, no! ¡Morple! ¡Transfórmate en un elefante también y salpica agua en su cara! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Sigamos buscando! ¡Morphle, transfórmate en un avión! ¡Por allí, Morphle! Creo que está buscando un lugar para dormir. ¡Oh, no, Morphle! ¡Despierta! ¡Ya sé qué hacer! ¡Glado! ¡Phew, Morphle, transfórmate en una cama voladora! Ahora, la mascota mágica vendrá hacia nosotros. Solo quiere un lugar para dormir. ¡Por allí, Morphle! ¡Por allí, Morphle! ¡Morphle, transfórmate en un superhéroe! ¡Gracias, Morphle! ¡El superhéroe! ¡Guau! ¡Morphle, también superhéroe! ¡Morphle! ¡Morphle, también superhéroe! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Morphle! ¡Morphle, también superhéroe! ¡Gracias, Morphle! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No, no emision! ¡Llevemos al tigre de vuelta al zoológico! ¡Ok! ¡Oh, no emision! ¡Oh, no emision! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Rápido, Morphle! ¡Hay que sacar al tigre de ahí! ¡Piu! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Un meteorito! ¡Also y frenar, meteorito! ¡Murfle! ¡Ahora el meteorito se dirige a la ciudad! ¡Ana! ¡Detén el meteorito, Murfle! ¡Bien hecho, Murfle! ¡Detuviste el meteorito! ¡Eres un verdadero superhéroe, Murfle! ¡Suéltanos! ¡Los necesitamos para nuestra trampa para atrapar a Murfle! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Urfle, superhéroe, ayudar! ¡Oh! ¡Urfle, detente! ¡Es una trampa! ¡Urfle, ayudar! Te atrapamos, Murfle. ¡Espera! ¡Ese no es Murfle! ¡Es Urfle! ¡Este es Murfle! ¡Urfle, puedes traer al oficial Freeze para que arreste a los bandidos! ¡Urfle, por favor! ¿Qué estás? ¡Urfle, perdón! ¡Los bandidos! ¡Ja! ¡Gracias, Urfle! ¡Gracias por salvarnos, Urfle! ¡Eres un verdadero superhéroe! ¡Ii-ji-ji! ¡Marvel, dibujar T-Rex! ¡Ah! Se ve genial, Marvel Pero le falta la cola ¡T-Rex, tener cola! Y yo no recuerdo cómo se ve un pterodáctilo Deberíamos viajar al pasado para estudiar a los dinosaurios ¡Sí! Hermano Tiempo, ¿puedes enviarnos a la era de los dinosaurios? ¡Muy bien! Tomemos fotos de los dinosaurios ¡Marvel, transfórmate en un fotógrafosaurio! ¡Gracias! ¡Batón! ¡Mira! ¡Genial! ¡Mira, Marvel! ¡Pterodáctilos! ¡Mira! Tiene un pico largo Y grandes alas ¿Y asfas de helicóptero? Pues, ese era un dinosaurio extraño ¡Sí! ¡Mira, Marvel! ¡Es un tiranosaurio! Un tiranosaurio es muy grande Y tiene grandes dientes ¿Y patines? Eh, nunca había visto a un dinosaurio hacer eso antes Bueno, busquemos más dinosaurios, Marvel ¡Mira, Marvel! ¡Son argentinosauros! ¡Qué grandes! ¡Sí, Marvel! ¡Son muy, muy grandes! ¡Y tienen cuellos muy largos! ¡Mira, Marvel! ¡Estirará su cuello para alcanzar esa hoja! ¿Qué está haciendo? ¿Oíste esa risa, Marvel? ¡Algo no está bien aquí! ¡Sigamos a ese argentinosauros! ¡Arful! 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 ¡Eras tú todo ese tiempo! ¿El pterodáctilo con aspas de helicóptero? ¿El tiranosaurio en patines? No te preocupes. Gracias a ti, tenemos fotos geniales. ¿Quieres verlas? ¡Gracias por ayudarme a decorar el jardín, Mila y Morphle! ¡Ahora solo nos falta el pastel de cumpleaños! ¿Pueden ir a buscar el pastel, por favor? ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Mira, Morphle! ¡Allí está la pastelería! ¡Hola, Mila y Morphle! Deben haber venido por el pastel de cumpleaños de papá. ¡Sí! 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 ¿De qué sabores quieren el pastel? ¡Chocolate! ¡Mmm! ¡Y fresa! ¡Pasen adelante! ¡Ah! ¡El pastel es hermoso! ¡Guau! ¡Es Orphle! ¡Orphle, tomar pastel! ¡Oh, no! ¡No! ¡Morphle, transformate en un caballo! ¡Ah! ¿Eh? ¿Un pastel de cumpleaños? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Transformate en un rebot! ¡Ah! 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 ¡Piu! Creo que perdimos a Orphle. ¡Oh, no! ¡Transformate en una motocicleta! ¡Es Orphol otra vez! ¡No, en mi ciudad! ¡Más despacio! ¡Lo perdimos, Marple! ¡Orphol, probar pastel! Lo siento, papá. ¡Orphol! ¡Oh, gracias, Orphol! ¿Prometes no volver a robar nada, Orphol? ¡Felicitaciones! ¡Ganaste este gran bebé de peluche! ¡Guau! ¡Morphol, transforma tus brazos fuertes! ¡Oh! ¡Piu! ¡Está bien, gran bebé! ¡Organicemos una gran fiesta de té! ¡Orphol, jugar piratas! ¡Orphol! ¡Animi! ¿Puedes darle vida a este bebé de peluche? ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Animi podría ayudarme en la obra en construcción! ¡Está bien! ¡Regresaremos pronto! ¡No, bebé gigante! ¡Telezorro no es un juguete! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Tal vez quiere algo para comer? Llevémoslo de vuelta con Animi. ¡Morphol, transformate en una pelota saltarina! ¡Morphol, transformate en una cometa! 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 ¡Ana! ¡Morphol, transformate! ¡Tranfórmate en una volqueta, Morphle! ¡Estrejita! ¿Dónde estar? ¡Ah! ¿Lo lograste, Morphle? ¡Animi! ¿Podrías devolver al bebé de peluche a la normalidad? ¡Ajá! ¡Por favor, apúrate, Animi! ¡Guau! ¡Ii! 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 ¡Ii ¡Hagan! ¡Hagamos una pelea de agua! ¡Siempre y cuando sea con cuidado! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Orffle se transformó! ¡Marffle, transfórmate en un elefante! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Basta! ¡Deténganse! ¡Miren el desastre que causaron! ¡Pongan todo como estaba! ¡Y no quiero ver más transformaciones en mi playa! ¡Sí, oficial Friggis! ¡Lo hicimos! ¡No en mi playa, piratas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estoy todo mojado otra vez! ¡Oh, no! ¡No podemos detener a los piratas sin los poderes de Morffle y Orffle! ¡Me retracto! ¡Pueden transformarse para detener a los piratas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Los alcanzaré con el cañón de agua! ¡Morffle y Orffle! ¡Transfórmense en un elefante y un camión de bomberos otra vez! ¡Lo lograron, Morffle y Orffle! ¡Sí! 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 ¡Gracias!